Para mejorar la calidad y calidez en la oferta del servicio que se le brinda a la ciudadanía por la Secretaría General de Gobierno en todas sus áreas, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Héctor Gerardo Gómez Castro, informó que a partir del miércoles 2 de enero se podrán realizar los trámites pertinentes en el nuevo domicilio, un sitio más amplio con la finalidad de ofrecer mayor comodidad y mejor atención. Las nuevas instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estarán ubicadas en el Centro Comercial del Parque Interior 101, sobre Avenida Adolfo López Mateos Oriente, en el número 712, casi esquina con la calle Poder Legislativo. Cabe señalar que a la par de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, también hacen el cambio de domicilio instancias como el Tribunal de Arbitraje, la Dirección General de Trabajo y la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, las cuales se instalarán en oficinas adjuntas. Lo anterior, en beneficio de las personas en general, así como de los abogados que llevan los asuntos, mismos que ahora podrán realizar sus diligencias a un solo sitio, así como atender sus trámites de una manera eficiente, al evitar mayores desplazamientos. Con imágenes de Juan Gutiérrez, informó Luis Antonio Salazar.